Hola a todos, mi nombre es Abril Jiménez González, tengo 20 años de edad y soy la representante del barrio Almirante Colón. Soy una persona alegre, una mujer con la capacidad de reinventarse, soñadora, servicial y con la plena disposición de poder ayudar a mi comunidad. Mi propuesta se basa en culturizar a los niños de mi comunidad de una manera lúdica y didáctica para que ellos puedan aprender sobre nuestra cultura y nuestra historia. En las escuelas de la ciudad de Cartagena no contamos con los suficientes materiales pedagógicos sobre nuestras fiestas de independencia. Por eso mi propuesta se basa en la creación de una cartilla donde plasmaremos la historia de la ciudad y nuestra cultura. Esta cartilla será realizada con el acompañamiento de un historiador nativo para así poder precisar los fomentos relevantes de nuestra historia y esta será implementada en los colegios de mi comunidad y de la ciudad. Ser reina es una líder que trabaja en pro del bienestar de su comunidad o de su ciudad y es la mediadora para la resolución de los conflictos. Quiero ser reina de la independencia porque quiero aportar algo positivo a mi ciudad, fortalecer la cultura y ser una figura representativa para los demás. Quiero seguirles mostrando cómo es este proceso de ser reina de la independencia. Por eso quiero invitarlos a que sigan las páginas de la Alcaldía y del IPCC para que sigan acompañándome en esta linda experiencia. Gracias.